Del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca Conviértanse y crean en el Evangelio Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores Jesús les dijo, sígame y haré de ustedes pescadores de hombres Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron Un poco más adelante, vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo Que estaban en una barca, remendando sus redes Los llamó y ellos dejando en su barca a su padre, con los trabajadores se fueron con Jesús Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Sígame y haré de ustedes pescadores de hombres Qué hermosa experiencia la de aquellos sencillos pescadores a quienes Jesús dirigió estas palabras A Juan, a Santiago, a Pedro y a su hermano Andrés ¿Qué habrán sentido Simón y su hermano Andrés al ver a Jesús en la orilla del lago de Galilea? Y al escuchar su voz que los invitaba a ser pescadores de hombres Tal vez no entendieron en ese momento que se refería Jesús con pescadores de hombres O tal vez, solamente tal vez, se quedaron maravillados ante su persona Por conocer una persona diferente a todas aquellas que han conocido con anterioridad Al principio seguramente no entendían lo que quería decir Jesús con aquellas palabras Pero algo en su corazón, corazón movió a todos aquellos hombres a dejar su trabajo de pescadores junto con sus familias Aquello que les aseguraba sustento diario La pesca Que solamente no era para el sustento de ellos, sino también para sus esposas Seguramente también para las familias que vivían con ellos en sus hogares Era dejar no solamente su trabajo, sino dejar todo lo que conllevaba a ellos Y es la responsabilidad también con la que lo habían tomado Estamos ante un caso de verdadero amor a primera vista Ya que no les importó lo que dejaban detrás Ni las críticas que seguramente les hicieron sus familiares y amigos Por dejar sus responsabilidades Por dejar a las familias Por dejar algo seguro Para irse a caminar A escuchar a escuchar a un hombre que predicaba sobre el evangelio Sobre el antiguo testamento y las promesas de Dios Seguramente Hasta ellos a pesar de tener amor a primera vista ¿No les habrá dado un pequeño espinita? ¿De seguir o no seguir? Tal vez no Pues en sus corazones habían sido llenados con el amor del Espíritu Santo Y Dios había hablado a través de sus corazones Y los había dado la sugerencia de seguir a su Hijo ¿Nos atrevemos a seguir a Jesús con una fe ciega? ¿Y un amor tal es que nos haga menospreciar las dificultades que esto conlleva? Me pregunto ¿Seremos capaces todos nosotros de seguir a Jesús ciegamente? ¿De tener una fe ciega? ¿Una fe con plena confianza en Él? ¿Para dejar todas nuestras dificultades? ¿Nuestros problemas? ¿Nuestras responsabilidades? ¿Trabajos? ¿Familias? ¿Parejas? ¿Hijos o hijas? ¿Si Dios nos puede dejar todo eso ¿Va a estar con Él? ¿Abandonar todo lo mundano de este mundo ¿Va a solamente estar cerca de Él Y cerca del reino de los cielos? Es algo que iremos descubriendo con el paso de estos domingos Pero si tenemos gran corazón Y nos permitimos dominar por el Espíritu Santo Seguramente es que llegaremos al mismo punto Que los mismos pescadores Que los mismos apóstoles Seguiremos a Jesús ciegamente Y no duraremos ni pensaremos Si dejar lo que tenemos por Él ¿Abandonar todo lo mundo?